Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hemos hablado en el pasado de la hipertensión arterial, de hecho les dejo un enlace al video que ya habíamos hecho para que sepan qué es esta terrible patología. Y ya comentamos que es una de las principales causas de muerte y de enfermedad en todo el mundo, siendo responsable directo de cosas como el infarto al corazón, el infarto al cerebro y muchas otras causas importantes de patología. Pensando esto, uno asumiría que dentro de la formación del médico, desde muy temprano empezamos a medir la presión arterial y a medirla de manera correcta. Sin embargo, esto parece no ser cierto. En un estudio publicado ya más recientemente, sugiere justamente que es de manera contraria. En este estudio, solo uno de cada 159 estudiantes de medicina fue capaz de medir de forma correcta la presión arterial. Por medir la presión de forma correcta, nos referimos a 11 puntos esenciales que recomienda la AHA para tomar esta importante medida. El número promedio de pasos realizados correctamente fue de 4.1. O sea, menos de la mitad de todos los pasos esenciales para tomar la presión arterial de manera correcta fue realizado de manera consistente. Es importante mencionar que hubo puntos que sí fueron realizados de forma correcta por la mayoría de los estudiantes. En general, más de la mitad de los estudiantes supieron colocar de forma correcta el brazalete, usaron el tamaño correcto de brazalete para el paciente, apoyaron el brazo y pidieron a los pacientes no hablar durante la medición de la presión arterial, así como mantener las piernas sin cruzar. Todas estas causas de mediciones erróneas de la misma. Sin embargo, menos de la mitad de estos estudiantes pudo realizar de forma correcta las otras tareas esenciales como asegurarse que los pies de los pacientes se mantuvieron en el suelo, no pudieron mantener a los pacientes sin usar su celular, no verificaron la presión arterial de ambos brazos para tomar la lectura más alta y no supieron qué brazo debía ser usado en mediciones posteriores. Llama la atención que sólo 11 estudiantes cumplieron con los 5 minutos de descanso que necesitamos mantener al paciente tranquilo, según la AJA, para disminuir la actividad o agitación que puede haber tenido el paciente antes de llegar al consultorio y de esta manera no tener una hipertensión falsa. Diversos estudios han demostrado que tomar la presión con las piernas del paciente cruzada se eleva entre 3 a 8 milímetros de mercurio a la medición y una posición incorrecta del brazo puede elevar la presión sistólica o diastólica hasta 10 milímetros de mercurio o más. Lo mismo pasa para la actividad que tuvo el paciente como subir escaleras, caminar, correr, etc. Todo esto puede hacer que un paciente que a lo mejor estaba en la línea era un paciente prehipertenso en el cual podemos recomendar simplemente cambios en el estilo de vida como ejercicio o dieta y lo pasa ya a un estadio de hipertensión grado 1. Esto genera que el paciente ahora tenga que ser expuesto a un medicamento y por supuesto a los eventos adversos que pudiera tener por este medicamento. Por lo tanto, lecturas erróneas dan tratamientos erróneos. El Dr. Townsend, comentando este artículo experto en hipertensión arterial de los Estados Unidos, dice que existen dos factores muy importantes para esta toma errónea que tenemos con los pacientes. La primera es que la gente piensa que para medir la presión arterial solo se necesita poner el brazalete, presionar un botón y esperar obtener un número. Sin embargo, si queremos tomar de forma correcta la presión arterial, necesitamos poner atención y conocer los pasos de manera adecuada. La segunda es que hace falta un mejor entrenamiento no solamente de los médicos, sino del resto del personal de salud, de que conozcan la manera en la que se toma la presión arterial y la que se interpretan los resultados de la presión arterial, siendo el énfasis usualmente en la segunda y no en la primera, que es igual o más importante. De manera que esta intervención sencilla, el entrenar de manera adecuada al personal a que lo haga, podría salvar millones de vidas todos los años, de manera muy sencilla y a un costo relativamente bueno. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos el Patreon que nos apoyan a hacer este tipo de videos y como siempre ayunos a cambiar el mundo, compartan la información.